Muy bien mis amigos, pues antes de continuar con el dibujo mural que voy a hacer Me pidieron que hiciera la dentista dragón Shara Y la voy a hacer para todos ustedes mis amigos Shara Un nuevo personaje de un nuevo anime Que se llama Shara, desde luego Vamos a ver como tal en los que también sale Shara Vamos a ver un tal Shara Un personaje de la dentista dragón Los dentistas dragones Se me parece muy interesante hacer para todos ustedes mis amigos A ver re mucho Como les voy diciendo Y aquí la voy a hacer para todos Para toda la banda Lista previa Ahí les va A ver apurense, eso es Lo primero que vamos a hacer Para que se digan en el rostro Y este va a ser así Primero tiene aquí una parte Una especie de como de banda Que es la que la distingue De el servicio de dragón dentista Y por acá también tiene esto Igual Sube como una penumbra Y viene también por acá Con algo así, algo similar Y por acá Por acá Y por acá Y por acá Y por acá Muy bien Eso, así es Bueno, ahí queda eso Enseguida sigue su cabello Estamos muy bien Estamos Continúo con el cabello Y por acá Y por acá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!